Hoy es viernes y por supuesto estamos en Sanamente para hablar de lo mejor para nuestra salud. Y hoy por hoy, sobre todo desde que empezó la pandemia, muchos nos hemos preguntado ¿Cuáles son aquellos alimentos, quizás vitaminas, qué debo tomar para incrementar mi sistema inmunológico? Tratamos de absorber todas estas interrogantes hoy en Sanamente. La barrera de defensa contra el COVID o cualquier otra enfermedad es un sistema inmunológico reforzado y eso se consigue con una alimentación sana y balanceada. La nutricionista Juliana Saldarriaga señala que nuestros alimentos deben contar con micro y macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos saludables. Los lácteos también son importantes. Por ejemplo, tenemos el queso, que es una fuente de calcio y también fuente de vitamina D, igual que la leche. Las frutas con vitamina C deben estar incluidas al menos en cinco porciones al día. El kiwi es muy rico en vitamina C, luego tenemos los arándanos, el aguaymanto, la ciruela que también tiene cobre y tiene propiedades beneficiosas para el sistema inmunológico. El consumo de proteínas es esencial para una adecuada alimentación, en este caso tener como opción el huevo. Ya sea de huevo de gallina o de codorniz. La yema sobre todo también es una muy buena fuente de zinc que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. También recomienda la ingesta de frutos secos como snacks de media mañana y tarde. Las almendras, las nueces y las semillas de girasol, que ahora también se está incluyendo mucho más en lo que son los desayunos o incrementarlas en algunas preparaciones. Otra alternativa también es el arroz integral, que aparte que también nos da lo que es el zinc, el selenio, también nos va a proporcionar fibra. Si una persona tuvo COVID y permaneció intubado, su alimentación deberá ser especial. La forma de la preparación tiene que ser más blanda, más papillada, para que no tengan tanto esfuerzo al poder deglutir los alimentos. La especialista recomendó no comer alimentos procesados para evitar el sobrepeso y sedentarismo. Las galletas, los productos que tengan panadería, los chocolates, las papitas, los embutidos también, que tienen bastante grasa, grasa saturada, ¿no? Y, bueno, las bebidas clasificadas. Todo esto es lo que realmente se debe evitar. Incluir las lentejas y verduras de colores variados, así también elegir tomar abundante agua en lugar de bebidas azucaradas y gaseosas. Ya ves, más de uno nos hemos sonreído porque nos hemos identificado con aquello que no se debe comer, ¿no? Por eso vamos a ampliar este tema con la nutricionista Claudia Agüero, a quien le damos la bienvenida. Claudia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ti y a todas las personas que ahorita nos están escuchando. Tenemos preguntas del público a esta hora. Sí, vamos a empezar, Claudia, y se la transmitimos. Sari Villanueva Fernández pregunta, ¿tomar vitaminas nos ayudan para tener una alimentación balanceada? Muy buena pregunta. En realidad, sí, las vitaminas son indispensables para fortalecer el sistema inmunológico y tener correcto nuestro metabolismo, nuestro metabolismo activo, ¿no? Y de esta manera también no poder, pues, ganar peso, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que si no tenemos una buena digestión, ¿no? Sobremos bien los nutrientes, somos aquellas personas que constantemente tenemos inflamación abdominal, ¿no? Intestino perezoso, no vamos al baño de manera regular. Por más que nos suplementemos con vitaminas o minerales, no va a funcionar. Lo primero que debemos hacer es mejorar el sistema digestivo para así poder comenzar a suplementarnos con vitaminas, ¿no? Como por ejemplo la vitamina C. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Lo debemos de mejorar netamente consumiendo buena cantidad de agua, primordial. Tratar de no estar tan sedentarios. Estamos ahorita en la computadora, por lo menos cada dos horas, pararnos y hacer algo de 5 a 15 minutos de cualquier tipo de actividad. Así sea caminar un ratito del cuarto a la sala, ¿no? Durante toda la casa o de repente un poco de santadías. Algo, algo que nos genere actividad física. Y lo otro también comer regularmente alimentos ricos en fibra. Hablamos de buena cantidad de frutas y verduras, que es algo que nos falta mucho a los peruanos. Incluir verduras crudas como la lechuga, el tomate, el pepino, acompañado de nuestros almuerzos, en nuestras cenas o incluso porque no en los desayunos. Entonces, primero esa etapa, ¿verdad? Aligeramos nuestra digestión y luego podemos tomar las vitaminas. Tenemos una segunda pregunta. Claudia, si la podemos absorber con usted, Mirta Álvarez de Bardaza. ¿Podrían orientarnos sobre qué alimentos no deberían combinarse? Lo primordial aquí para fortalecer el sistema inmunológico es evitar todos aquellos alimentos ultraprocesados. Ya que un alimento ultraprocesado va a ser rico en grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos, ¿no? Que no son para nada saludables para nuestro cuerpo. Entonces, la idea es que no combinemos estos alimentos, que no sobrepasen el 10% de nuestra vida diaria, que podamos comerlos de manera muy ocasional. No hay que combinarlos con nuestros alimentos naturales, como nuestras frutas, nuestras verduras, porque ahí es cuando comenzamos a dañar nuestro sistema digestivo. Clarísimo. Bueno, tenemos otra pregunta. Claudia, tratamos de absorber Jimmy C. Dice, ¿qué beneficios tiene el consumo de ácidos grasos poliinsaturados como reguladores de la inflamación? Primero tendríamos que mencionar cuáles o qué son los ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados son el conocido, por ejemplo, DH, ¿no? Todos los ácidos grasos que nos van a ayudar a HDL, a aumentar la grasa saludable en nuestro cuerpo. Por ejemplo? Ajá, estos los obtenemos, por ejemplo, en el pescado. Los obtenemos en los frutos secos, como las pecanas, las avellanas, las castañas. Los obtenemos en las semillas, las semillas de girasol, de calabaza, en la conjolí, incluso la semilla de chía y la linaza también. Entonces, estos ácidos grasos justamente lo que van a hacer es desinflamar nuestro cuerpo. Nos van a ayudar a tener nivelado la cantidad de colesterol y triglicéridos en nuestro cuerpo y por lo tanto tener bien curado, ¿no? O bien sanito nuestro corazón. Claro, ahora, ¿y estos alimentos pueden ser reemplazados con productos encapsulados? Porque vemos, por ejemplo, lo que usted menciona también, pastillas de omega y una serie de productos. ¿Reemplazan? Exacto. Sí, 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 lo podemos utilizar porque hoy en día, pues la mayoría de repente no tenemos la posibilidad de ir a comprar pescado, ¿no? O de repente los frutos secos que no están tan baratos. Entonces, podemos utilizar este tipo de complementos, el omega-3 encapsulado. La recomendación es tomarlo siempre acompañado de un alimento para que tenga una mejor absorción en el cuerpo. Yo lo recomiendo junto con el desayuno para utilizarlo correctamente. Tenemos una última pregunta de Jenny Orco Guaranca, Salas. ¿Qué alimentos debería recibir un paciente con COVID para elevar sus defensas? Lo primero es determinar cómo está la persona que tiene COVID. Si está con obesidad, si está con sobrepeso. Primero tratar eso, ¿no? La obesidad y el sobrepeso. Luego ver qué otras condiciones de salud puede tener. De repente diabetes, hipertensión. Es lo primero que tenemos que determinar para generar un tratamiento. Lo que recomiendo de manera general para todas aquellas personas que han tenido o tienen COVID es incrementar el consumo de verduras crudas. Me refiero a tomate, lechuga, pepino, no tanto verduras cocidas. Y la otra opción también puede ser verduras en caldo, bien concentradas. De esta manera vamos a utilizar aquellas vitaminas conocidas como vitaminas liposolubles y nos van a fortalecer el sistema inmunológico. De esta manera puedes tener menos síntomas, por decirlo así, ¿no? Y puedes salir mucho más airoso, ¿no? La sustancia que a muchos nos gusta. Brevemente, Claudia, la mezcla de muchos productos, de muchas pastillas, ¿podrían afectar nuestra salud? Sí, efectivamente. Por eso que en realidad no es recomendable automedicarnos, ¿no? Te comentaba que lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema digestivo, la microbiota intestinal. De esta manera fortalecemos nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué ataca nuestro intestino y nuestra microbiota intestinal? Los medicamentos. El abuso de antibióticos, así como también el abuso de otros vitaminas. Me refería a las vitaminas, ¿no? Hoy por hoy se venden una serie de productos, ¿no? Desde omega, vitamina C. Me refería a si por acumulación, ¿no? También podríamos terminar afectándonos. Sí, existe la hipervitaminosis de algunas de ellas. Sobre todo cuando hablamos de multivitamínicos no sabemos la cantidad exacta de los elementos que estamos consumiendo. Lo adecuado es que tu nutricionista o tu médico te haga la recomendación y recién ahí puedas ir a adquirirlo. No es recomendable que simplemente cada uno elija qué vitamina se utiliza porque puede ser no necesario, ¿no? Claro, y puede ser nocivo también para otros órganos como el hígado. Muchas gracias, Claudia. Gracias por haber estado con nosotros hoy viernes. Hasta aquí, Sanamente. Sanamente, América Noticias del Mediodía. Llegó gracias a... Sanamente, América Noticias del Mediodía.